Usted es un milagro de Dios, usted es un milagro de Dios, mi tú, yo también, lo sentí porque mi esposa quería venir, pero no, no era posible, tiene compromiso en el moscoso cuello, ella es licenciada en enfermería, y ya tenemos 33, vamos a cumplir 34 años de matrimonios, ella soportándome, y le dije, y lo que falta, porque yo no me voy a morir ahora, que eso está hablado allá arriba, éramos once y se fueron ocho, quedan tres y dos están en lista, menos yo, porque yo dije, señor, yo estoy trabajando en tu obra.